En el caso de la Guardia Nacional, se presentan aquí las cifras, en la frontera sur de México se rescataron 59 mil 843 personas entre mayo y el 25 de diciembre. Esto es en los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. 103 presuntos traficantes de migrantes fueron puestos a disposición, se les dice rescates a estas operaciones, porque precisamente se trata de romper el predominio de estos presuntos traficantes respecto a las personas que son objeto, sujeto de lo que están haciendo, que es cobros y los ponen incluso en peligro. Bueno, se instalaron 21 puntos en la frontera sur y 20 en la frontera norte para hacer las revisiones correspondientes, a cargo, como ya dije, en el sur del general Vicente Hernández y en el norte del general Lómano. Quiero destacar que la Guardia Nacional, a pesar de haber tenido esta encomienda con esos números, no tiene ninguna recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual es un mérito mayor. Es una operación enorme, sin recomendación, insisto, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cosa que en mucho reconocemos a la Guardia Nacional. Gracias. 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 Gracias.